Y el alumno observó que en esta introducción, hasta cuando se entra en explicaciones de Cábala y comentarios del Sohar, se toma todo literal, es estar en el vientre de una madre judía. Y cuando no hemos estado ahí, ya nos complicamos la vida. No hemos tenido un líquido amniótico correcto. Y nos empezamos a inventar soluciones a estos problemas, hasta utilizar nombres del Eterno para que me introduzcan un líquido amniótico. Se imagina, literalidad. Por eso es que viene el ángel y le toca aquí, en esta parte, para que haya ese olvido. Y cuando hablamos de ese toque, pensamos literalmente que viene realmente un ángel que nos acompaña. Y en el momento del parto, cuando el bebé está naciendo, le le toca y se olvidó toda la Torah que aprendió en el vientre de la madre. Esta parte de la Torah que le va a olvidar siempre es la literalidad. Esta literalidad tiene que ser borrada. Y este borrón, cuenta nueva, no es un nombre del Eterno. Es entre la sefira de Yesod, que marca el divisor entre las cinco sefirot de arriba, que son Hezer, Geburati, Feri, Tenesa y Yod, y la sefira de Malhut, que es la boca. Ahí es donde ocurre. Por eso es la importancia de esa sefira. Todo lo que va a bajar a Malhut pasa por Yesod. Y todo lo que va a subir de Malhut y hacia arriba, nuestro mam, nuestra plegaria, pasa por Yesod. Y si Yesod no está circuncidado, ¿qué quiere decir? Él detecta impureza. Él detecta ego. No sube. No va a subir. Ni va a bajar. Así decimos. Ejemplo, la Megillah del profeta Yonah. ¿Y cuál es lo bello en esta introducción? Es que cada párrafo ya me da la pauta interna de la parasha. Mira, en el párrafo 2 habla de un siervo hebreo. Mira, estamos en el 21.2. El texto hebreo dice, Ivrit. Está haciendo aquí, Ivrit es hebreo. Ahora, la raíz de esta palabra, Ivrit, es Ain Betresh. Aquí está haciendo Ain Betresh, que es cruzar el río. Entonces, ¿cuál es el río que hay que cruzar cuando el alma va a bajar en ese proceso de la rotación? Esto es el hebreo. No es referencia a un grupo étnico, a una nación, a nada de esto. Es este híbrido. Está haciendo esta lluvia. Le quedó y viene la raíz. Ain Betresh. Cuando, mira, este río es cuando lo compras, ¿no? Compras este siervo y él va a cruzar el río. Al cruzar el río, a ese hebreo le va a servir seis años y en el séptimo saldrá libre. ¿Cuál es el río que él va a cruzar? Es el río de la sefira de Binah, que tiene un jardín que es regado por un río y este río se proyecta hacia las demás sefirot, que son Gesed, que Jorat y Ferit, en el Sábado y el Sábado y Malhut. ¿Se acuerda? Tenemos videos del canal donde muestra que hay mares, seis mares, y el séptimo mar es llamado Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea recibe el agua de todos los demás. Y los demás reciben el agua de dónde? De Binah, que va a dar esta alma para que cruce este río. Esta es la estructura de la rotación de las almas. Y el alumno en el versículo 2, exactamente, va a indicar cuando comprares un siervo, aquí dice esclavo, no, es un siervo hebreo. No se trata de hebreo o llegamos a la conclusión que si yo compro un siervo de las naciones es diferente del siervo en hebreo. No. Lo que está indicando sencillamente es que esta alma está en un proceso de corrección, por eso es hebreo. Si es de las naciones es deseo de solo recibir que todavía tiene que despertar el punto en el corazón. Y el IA viene con esas pautas, lo que facilita muchísimo. Estamos viendo, entendiendo cómo funciona esta introducción general. Y el peligro de la literalidad está latente, porque si yo no entiendo bien este versículo 2 o una soja, el párrafo número 2, yo voy a pensar que si yo hago la conversión, yo voy a tener más privilegios que yo fuera sencillamente un siervo, un esclavo de entre las naciones. No. Lo que está diciendo este hebreo o este hibreo es que le viene con un proceso de corrección, por eso le va a servir. Seis años y en el séptimo sale libre. El séptimo no es la sefira de Mahú. No es que yo cuente aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y séptimo. No vean el séptimo año. No. El séptimo es la fuente de donde le salió, que es Binah. Entonces contamos de abajo hacia arriba. Vamos allá. Desde la sefira de Esol, que es esta partecita de aquí. Cuando él logra olvidar la literalidad, él sale del líquido amniótico que está dentro de Mahúd en Mahúd. Entonces tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la séptima es Binah, que ya no aparece ahí. Es ahí donde regresa y sale libre. ¿Por qué? Porque él está logrando los procesos de corrección. Se hace un análisis y dice falta ahora estos detalles más. Ahí se viene nuevamente. Pero tenemos una ventaja, nuestra generación, que yo no necesito morir y iniciar todo el proceso de nuevo. No hacer embrionario. No. En vida se puede lograr todos esos procesos. Esta es la ventaja de esta generación de LKF, que estamos en Mahúd en Mahúd. Yo logro estos procesos en vida. Yo paso de una rotación de alma a la otra. Se van avanzando en los procesos de corrección. Y no interviene la muerte. Y ahí es donde la religión se confundió para darle esa posibilidad de resurrección. Adelante vais a saber cuándo. No. La Kábala es bien diferente. El Sohar tiene elementos completamente diferentes a un sistema religioso que me colocó dogmas, paradigmas para que las cosas funcionen. Y si no funciona de acuerdo a los dogmas, a los paradigmas y a las normativas, no nos estamos conectando. Bueno, se imaginen, nos sentimos mal, nos bajoneamos y vemos que no estamos haciendo absolutamente nada. Mientras que la Kábala dice que es todo lo contrario. Estamos viendo la parte introductoria de la Parashah Mishpatim a partir de los comentarios de Balasulam y Rabash. Ahora entramos en el párrafo 3. Solo que con este párrafo voy a tener que dividir en dos secciones porque le va a girar completamente el concepto y la idea en ese proceso de corrección para que entendamos lo que significa un justo. Porque el alma es un justo. Ahora está hablando del alma ahora en ese párrafo 3. ¿De qué estará hablando de este justo? En el párrafo 3. Y en este párrafo 3, este párrafo 3 no es el versículo 3. En el caso del párrafo 1 y 2, ellos coinciden perfectamente con el texto. Versículo 1, versículo 2, capítulo 21. Pero aquí no, aquí le da un giro. Y sí que gira. Por eso el giro se llama rotación de las almas. El giro se llama constantemente girando. El capítulo 21, versículo 3, en la Torá y ahora estamos en el párrafo 3, va a indicar que cómo entró este siervo, ese siervo hebrido, cómo él entró, cómo él vino y le va a salir. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la base para abrir el concepto. Él viene con un historial de corrección y cómo él entró, él sale. Él tiene que salir con ese historial siempre en el positivo, no en el déficit. Entonces, cómo entró, es cómo él va a salir. Pero el justo que fue merecedor de un alma cuando él entró aquí, ¿se acuerda? Hemos visto, él ya viene con un punto en el corazón, él logra desarrollar. Él no solo empieza a estudiar, sino él empieza a comprender e entender. Entonces, este justo que entra acá, él es merecedor de un alma. A veces pensamos que el justo es el alma, pero en este caso, no estás viendo las diferencias. Es el justo y hay que saber quién es este justo. Él es merecedor de un alma, que es la séptima. Estás viendo, recibir este alma es la séptima desde el ha-ga-tene-i. El ha-ga-tene-i está aquí. La séptima que él recibe, él consiguió desarrollar, consiguió hacer las correcciones. Entonces, él recibe un alma. Ahora la pregunta, el justo. ¿Qué justo? ¿Quién es él? ¿Acaso el alma no es un justo? Entonces, yo necesito aquí un recordatorio. Estamos entendiendo cómo eso funciona. Como él entró, como vino, va a salir. Hay reglas en el procedimiento para estas normativas de la rotación de las almas. Este justo, ahora estamos en el recordatorio. Este justo de acá no es, hemos dicho, no es referencia al alma. ¿Por qué? Porque este justo va a tener que adquirir un alma. Entonces, se refiere al justo de las naciones. Cuando se habla del justo de las naciones, no es que los venenos pueden ser considerados lo máximo como justo de las naciones. Mientras el Israel es el justo por excelencia, hijo de Akadosh Baruch Hu. No, no es esta la idea. Este justo de las naciones, las naciones, es el deseo de solo recibir. Entonces, este justo de las naciones se esfuerza por entender y comprender. Cuando yo me estoy esforzando, no solo para estudiar, pero para entender y comprender el texto. Entonces, yo soy el justo de las naciones. Aquí no tiene nada que ver con un país, una nación, pertenecer a un grupo religioso. No, yo empiezo a estudiar mi convierto injusto de las naciones, que es ese deseo de solo recibir. Yo me estoy esforzando para entender y comprender el texto. A tal punto se esfuerza este justo, ese tzadik, que es la sefirah de Iazol. Aquí es donde empieza a ocurrir la circuncisión de la sefirah de Iazol. ¿Se imaginan qué cosa más linda? A tal punto se esfuerza que se convierte en un sabio, en un justo de las naciones. Es el deseo de solo recibir, él empieza a corregir. Entonces, como él entró, él sale. ¿Y cómo es que él entró? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos visto? Como entra y le saldrá. Él entró como un justo de las naciones. No, él se hizo un justo de las naciones. Fue tocado en la parte del labio, entre la nariz y la boca, en la sefirah de Iazol. Él adquiere un alma que es la séptima desde el Hagat. Y, ¡guau, qué cosa más linda! Él empieza a esforzarse, a estudiar. Él se convierte en un justo de las naciones, un sabio, porque él no solo estudia, él procura entender y comprender. Por eso es que David, me la está haciendo aquí, él no tenía un alma. ¿Se acuerdan que hemos visto hasta el video, ya está la referencia aquí? Él solo adquirió el alma cuando él empezó a comprender y a entender su estudio de Torah. Y lo hacía en silencio. Esto en la luna lo puede ver en la paracha de Rumal, los párrafos 590 y 591. Y el justo de las naciones no es un título que se tiene, que en vez de ahora de solo ser llamado de Bené y Noah, como impieza a esforzarse, ahora él es considerado un justo de entre las naciones. No, eso no existe. Y esta es la parte religiosa. El hebreo que va a entrar aquí es aquel que cruza el río. Todas las almas que entran a Mahud, Mahud, a hacer corrección, no importa si es A, B o C o D, de que raíz de alma que viene. No importó, Ditos cruza un río. Solo que como entró, saldrá. Él entró sin nada, sale sin nada. Él entró, vaya a leer el texto y los párrafos que le siguen también, la lectura a partir de la Torah, los versículos 3, 4 y 5. Él entró soltero, él sale soltero. Ahora, él recibió una esposa y se casó. Sale con la esposa. Se imagina, tiene toda una estructura para los procesos de corrección. Eso está hablando de cuánto el alma logra. Él así convierte en un justo de las naciones. Naciones es el deseo de solo recibir. Justo y sabio. ¿Por qué? Porque él empieza a estudiar, pero no a leer textos y cantidades de párrafos que en el final no entiende nada y no abre ningún secreto. Él empieza a entender y comprender sección a sección, tal cual hemos hecho hasta con la palabra ivre, que quiere decir hebreo, que nada más es que es cruzar la yud. ¿Se acuerdan? Mira, podemos ampliar mucho más. ¿Qué es la yud? La yud son las sefilos de Keter y Hohma, que da su agua, su río desde Keter y Hohma, fluye hacia Biná y Biná distribuye esto a todos los mares que están aquí abajo, que son seis mares y el mar de Galilea es el séptimo, que recibe todas las aguas. Esta es la introducción de la paraxá Mishpatim. Mira, sobre esta base tienes que leer y entender todas las normativas que están en los capítulos 21, 22, 23 y 24 dentro de la paraxá Mishpatim nel Sefer Shemot. Un shalom bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!